De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan, de la primera sala, un amparo en revisión por el que determinaría si la resolución del no ejercicio de la acción penal puede sustentarse en que a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia en México le son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad. Hay otro amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre la validez o invalidez del artículo 126, fracción segunda de la ley de la industria eléctrica respecto de la nueva forma de adquirir los certificados de energías limpias. De la segunda sala hay un amparo en revisión por el que determinaría si la quejosa cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos ambientales y si los actos reclamados vulneran tales derechos. En el caso, una mujer alega la inconstitucionalidad de actos de la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades consistentes en la autorización para que se construyan edificaciones habitacionales y o comerciales y movimientos de tierra en el vaso del lago de Chapala y su zona federal. Está también un amparo directo en revisión por el que la sala se pronunciaría sobre la validez de la cláusula 136 del contrato colectivo de petróleos mexicanos, así como el reglamento de pensiones tras la muerte de la persona trabajadora. Hay un amparo en revisión respecto de la constitucionalidad de la actualización de la tarifa del impuesto previal en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el ejercicio fiscal de 2023, así como la del acuerdo general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago de ese impuesto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.